Todavía quiero ser Pérez, de Margarita Mainé Capítulo 10. ¿Cómo arreglar la luna? ¿Cómo arreglarían la luna ese mes sin dientes? ¿Quién juntaría los dientes que se acumulaban debajo de las almohadas de los niños? ¿Quién podría juntarlos en una bolsa y llevarlos a la terraza de la gran escuela Pérez? Toña, Ramoní y el director pensaron largo rato cómo solucionar esos problemas y tomaron una decisión Esa misma noche se tornarían para pasar por todas las casas de los niños que habían mandado sus cartas reclamando las monedas El director intentó explicarle a Toña cómo hacerlo, pero ella le dijo que había estudiado los libros que Boo había llevado a su casa y que sabía perfectamente cuáles eran las reglas para actuar como ratón Pérez con los dientes de los niños El director sacó las monedas de un gran cofre y aunque a Ramoní le hubiese gustado preguntarle de dónde conseguía tantas monedas, pensó que era un enigma para resolver en otro momento Esa mañana los niños a los que en la última semana se les había caído un diente estuvieron contentos con sus monedas corriendo a los kioscos de golosinas Cuando Toña y Ramoní regresaron el director estaba muy cansado Había pasado de estar en su escritorio escribiendo poemas a andar subiendo y bajando de las camas de los niños y le dolía la cintura Bueno, dijo cuando se volvieron a juntar los tres en la casa Ya tenemos casi 50 dientes Si esta noche salimos de nuevo, seguramente mañana podremos poner la bolsa sobre la terraza de la gran escuela Ramoní no quiso desilusionarlo, pero tenía un pensamiento que lo inquietaba ¿Quién iba a animarse a subir a esa terraza donde la mala palabra maullaba cada noche? Los dos ratoncitos se despidieron del director, que se quedaba dormido sentado en su sillón ¿Estás cansada? Preguntó Ramoní, porque él sí lo estaba Para nada Contestó Toña con una sonrisa Mi mamá me espera para que la ayude en la cocina ¿Y por qué no la ayuda, Boo? Ay, qué preguntas que haces Dijo ella riendo ¿Vos ayudás a tu mamá en la cocina? Ramoní prefirió cambiar de tema ¿Y tu mamá sabe dónde estás? Claro Dijo la ratoncita Mi mamá sabe que yo puedo hacer las mismas cosas que hacen los ratones Él pensó que tenía mucha razón, pero no dijo nada ¡Nos vemos mañana! Lo saludó Toña y salió corriendo rapidísimo hacia su casa Ramoní se quedó con ganas de decirle que era una ratoncita maravillosa A la noche siguiente juntaron más de 50 dientes Que el director acomodó en una bolsa blanca La bandera está en un cuarto pequeño en la terraza de la gran escuela Hay que ponerla en el mástil y dejar la bolsa Dijo dando por hecho que los dos ratoncitos se ocuparían de esa parte de la tarea Toña escuchaba con atención y parecía no tener ningún miedo Pero... Se animó a decir Ramoní Y Toña sonrió Pensando que no sabía decir otra cosa Dicen que... Dicen que en la terraza maulla el animal negro toda la noche ¿El gato? Dijo Toña Y el director la miró con desaprobación Eso sí que no lo sabía Agregó el ratón viejo Después se sentó en el sillón preocupado Tanto trabajo para nada ¿Cómo para nada? Debe haber algún modo de defendernos de ese gato Dijo Toña Ramoní y el director se quedaron callados Tan segura era la ciudad que habían construido sus ancestros ratones Que ya nadie sabía escapar de un felino ¿Cómo podemos ganarle a un animal tan grande? Tan sigiloso Tan veloz Más grandes no podemos ser Dijo Toña Pero sí podemos ser más astutos Más sigilosos Y más veloces Ramoní pensó que inteligente era la hermana de Boo Y el director se levantó para mirar con atención su enorme biblioteca Buscó y rebuscó Hasta que tomó un libro por el lomo Fábulas Decía la tapa En este libro hay una historia que quizás pueda darnos una idea Dijo buscando entre las páginas Después les pidió que se sentaran y les comentó Les voy a contar otra historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!